hoy les voy a enseñar un vídeo de cómo germinar un jitomate sí, un jitomate, un tomate entonces yo lo eché en un vaso aproximadamente con un poquito de agua un poquitito así, porque se mira así de agua miren, casi que nunca se secara, que estuviera así poquito, entonces cuando pasó una semana, dos empezaron a traer raíces no se mira muy bien, pero ahí tienen sus pequeñas raíces ya listos listos para germinar entonces de ahí se tiene que pasar a la tierra ya como ya están sacando sus raíces, es hora y el otro método es que puse este no puedo ir por la cámara, no puedo cortarle lo puse pegado a la ventana, este jitomate y ahora les muestro qué es lo que pasa ya ahí, con uno ya saqué uno entonces les voy a enseñar con uno y eso será suficiente entonces lo que yo hice es que si miren, ahí está el jitomate lo puse pegado a la ventana le daba al sol por la tarde entonces le daba como unas dos horas en la ventana al sol y miren, no sé si se logra mirar ahí su pequeña raíz está blanca entonces esta semilla solo es ahora lo que vamos a hacer es agarrarla ahí y ponerla en la tierra así y sumergirla poquito de hecho casi no como ya tiene la raíz no se ocupa que ya se entierre ya solita agarraría entonces ya ahora lo único que voy a hacer para que germine más rápido taparla con esto y eso le hará que las raíces suelten y crezca la planta muy rápido ya tendremos plantas de jitomates así que este es un método de los que yo hago para germinar los jitomates los pone uno en poquito agua ahí está en agua o el otro método es así poniéndolo en la ventana y ellos como con el sol se calientan yo pienso entonces ellos sacan sus raíces aquí le muestro aquí estaba viendo otra no es que me estaba distrayendo aquí está otro que ya está y este ya tiene la raíz más grande entonces este es del mismo jitomate este de aquí ven ahí está su muy grande raíz ya está listo para empezar a crecer entonces es muy buena idea entonces agarrar recuerden yo lo tenía así en esta ventana allá adentro así completo sin romperlo lo dejé por una semana o dos no recuerdo entonces ya cuando ahora es que lo corté está listo para sacar una semilla aquí no hay más voy a poner esta también de una vez capaz que ya tengo otro tanto y solo quería enseñar esto para hacer mi video y ahí está miren esta ahí está ahí se le mira bien su raíz entonces lo que voy a hacer ya listo para germán solo voy a poner tres jitomates porque estos después agarran la raíz muy rápido y para trasplantar es un problema para estarlos moviendo ahí está ya ahora sí recuerden ponerle agua húmeda al sustrato húmedo y que drene hacerle unos hoyos en la parte de abajo para que drene el agua y ponerle una tapa para que sea más rápido el crecimiento yo le pongo esta tapita tiene un hoyito hace que la humedad esté ahí y no se vaya no se sequen entonces la planta es lo que quiere humedad y crecerá muy rápido hasta aquí con este video y nos vemos en el próximo video y me gusta a como se llama